¿Cómo se puede obtener cabello para trasplantar de cualquier parte del cuerpo? Si es posible obtener cabello para trasplantar de cualquier parte del cuerpo. Puede ser de vellos de brazos, piernas, pecho, incluso vello público. Generalmente se usa vello corporal en pacientes con una zona donadora occipital inadecuada o debido a múltiples procedimientos previos. ¡Gracias!